El Festival de Animación es una iniciativa que empieza a cultivarse desde hace algunos años. Esta es la primera vez que trabajamos con varias instituciones y eso ha creado que se enriquezca mucho el nivel de los proyectos que se presentan. Colombia necesita empezar a mostrarse y desarrollar este tipo de festivales para mostrar lo que están haciendo, el futuro, cómo es el ecosistema y creo que esa es una de las grandes oportunidades y de los grandes éxitos que está teniendo Medellín en esa industria. Es un festival que reúne todos los programas, algunos de los programas más representativos del programa de diseño gráfico y de animación en la ciudad y tratamos de enfermecer como toda la actividad académica y la muestra académica para el sector producción, para el sector empresarial. Mostrando resultados de proyectos de aula, mostrando resultados de proyectos de investigación. Comienza a crear una atmósfera de importancia sobre los contenidos digitales y la industria del entretenimiento, en este caso la animación en la ciudad. Y crea unos espacios en los cuales las universidades podamos trabajar en conjunto y mirar lo que se está haciendo al interior de cada una de las instituciones. También es la posibilidad de poder interactuar con otros chicos que están empezando su carrera, que quieren ver qué es lo que se está haciendo en la ciudad. Muy buen momento para la animación acá, para crecer. El mundo está mirando lo que estamos haciendo acá en muchos aspectos, en software, en ilustración, en animación.